¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Contenido bastante interesante. Hoy salieron los iconos y héroes titans. Vamos a revisarlos, vamos a ver qué salió de contenido. Pero los nerfeados que estaban la semana pasada ahora están rotísimos. Ok, están saliendo entonces. Vamos a ver porque vamos a traer un pack opening. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CESWON para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? ¿La mejor página de compra y venta de monedas? UsenBuy.link en la descripción de este video. En SBC tenemos este Gonzalo Guedes Road to the Final. Vamos a ver qué tanto mejor este Gonzalito. Ahora, ¿valdrá la pena? Creo que no te piden mucho, ¿no? 4 y 4. Vamos a ver cuánto te piden de media para este Gonzalo Guedes. Espero que no mucho. Media 84. Mmm, está muy barato. Tenemos a Roy King en SBC. Esta es la novedad. Ojo que también tenemos su versión de préstamo. Te recomiendo que la pruebes antes de hacerte a este. ¿Qué van a salir si apenas salen los héroes normales? Si no salían fantasy, menos van a salir héroes especiales. Pero ten fe. Ten fe. Seguro ni has abierto sobre sinvergüenza. Vamos a ver qué tanto salen. Ahorita se viene el pack opening. King con estadísticas al parecer mejor que Gattuso. Vamos a probarlo. También vamos a traer una review de este King. Ojo que en hitos tenemos Titanes de Trofeos. Dennis Bergkamp. Una carta bastante interesante. Esta carta es mejor que el Prime. Hay que hacerlo sí o sí. Sobre todo porque te dan sobres. Y te dan también iconos dentro de este World Cup. Así que me parece muy interesante. ¿Qué cartas tenemos entonces para resaltar en el evento? Zidane del Piero o Toure. Y vamos a ver si nos tocan más en el pack opening. Así que sin más hilación. Vamos allá. ¡Perfecto! Vamos a calentar con un héroe. ¿Qué tal calentamiento? ¿No? Player Pick de héroe, FUT Fantasy o World Cup 87 o más. ¡Suerte mi hermano! Y Capdevila, Bowler. Difícil decisión, ¿no? Teniendo a Capdevila y Bowler. Capdevila es muy meta. Bowler es una cartaza, obviamente. Es una tremenda W este Player Pick. Hay que decirlo. Comenzamos bien. Yo, sinceramente, yo iría por Capdevila porque ya tengo delanteros muy, muy buenos. Ese Bowler, si es que no tienes delanteros tan, tan buenos, no está para nada mal. Te lo dejo ahí para que tú decías, pero este pick es una W. Objeto, muchachos, que entienda. Tenemos este sobre de 500 FIFA Points o 70.000 monedas donde te aseguran 7 jugadores de oro único, uno de 85 más. Pero lo interesante es que tienes 4 picks de iconos titanes para probarlos de manera seguida. Y un pick de héroe titán durante 7 partidos, muchachos. O sea, 5 préstamos. Yo creo que me lo haré, sobre todo, para probar cartas y para ver qué tal van y hacerles review. Tenemos acá sobres muy, muy top. Vamos con un Player Pick de 85 más, que es el que te regalaron hoy, si es que no me equivoco. Vamos a ver qué tanto salen los Food Titans. Tanto héroes como iconos. Pero que salgan varios. Ahora, debe estar un poco nerfeado porque, en serio, el contenido es bastante top, ¿no? Son iconos y son héroes. No creo que vayan a salir a cada rato. Pero por acá tenemos sobres, repito, interesantes para paquearlos. Vamos a abrir varios. Y yo creo que uno que otro nos tocará. Tengo fe. Ahora, ¿salen de portada o salen atrás? Esa es mi duda. Normalmente los iconos salen atrás, ¿no? Ay, ay, ay. Muy bien, sobre de 11 jugadores, 81 más. Vamos con este pack de 20 jugadores, 82 o más de frente, ¿no? Si me da el éxito, hermano. Por favor. Por favor, me comentan que es... Ni camina. Sí camina, sí camina. Me comentan que salen atrás, ¿no? Que no salen de portada. Fede Chill, muchísimas gracias por... ¡Vamos! El primero, papá. Oye, Ljungberg. Interesantísimo este Ljungberg, ¿no? Ahora, no lo veo tan, 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 tan top. Ya tres meses contigo descarado. Ya me faltan dos plantillas para Cruyff este Food Champions y ya estoy. Uy, vale, vale, perfecto. 53 mil monedas Ljungberg. Es uno de los héroes baratos, por así decirlo, pero tiene estadísticas muy interesantes. Vamos a probarlo. Me hago a King, si o no, es W-O-F. King. Vamos a probarlo, sacapa. Déjame probarlo. Hoy te traigo la review y hoy te digo... Hermanos, no sé qué les parece este sobre, pero... A mí me gusta por el Food Titan, aparte es 20.82 o más. Claro que se firma un Ljungberg acá. Abrimos entonces sobre de 70k. ¿Dónde está mi estimado el sobre? Vale. Suerte con FIFA Points, con monedas. Bueno. Su sobre bastante interesante, sobre todo por lo que acabo de comentar. Vamos a abrirlo. Muchísima suerte, mi hermano. Ok, camina. Lo interesante no es lo que salga acá de portada. Lo interesante es poder probar los héroes cedidos, ¿no? Pero para eso estás gastando 70.000 monedas. Ok, Kalee Tornavas. Es media, al fin y al cabo. ¡Uh! Pero ¿para qué vas a hacerte este...? ¿Pero cómo que me sale este Verkamp? ¿Y? ¿5 skills? Mira, se me hace mejor que Kanté y es la activase. Eh, muchachos, y el que está en SBC es otro, ¿no? No entiendo. Ok, hay un Verkamp de 94 con 5 de skills. Y hay otro Verkamp que no tiene 5 de skills, me imagino. Y hay uno con 4 y 4. Claro, el que te regalan es el de 4 y 4. El que está roto es este, ¿no? ¡Qué chistosos! ¿Por qué no me regalan este? Con razón. El de 93 es el de objetivos. Vale, vale, vale. Ok, ok, ya entendí. ¡Uy, hermano! Para probar este... ¡Uy, qué lindo, ¿ah? Para probar el 100. Verkamp. Eh, obviamente acá vamos a ir por Fernando Torres. Podríamos escoger a Verkamp. Y combinar los contratos también, ¿no? Eh, aquí vamos por Del Piero, obviamente, ¿no? Vamos a ver si han tenido... ¿Cómo que Del Piero 4 y 4? ¿Cómo que Del Piero 4 y 4? No me digas eso, ¿ah? Entonces, vamos por Closet acá. El otro Del Piero... No sé, no me convenció, ¿eh? Y el último... ¡Uy! Difícil decisión. ¿A quién quieres probar? Yo creo que da más ilusión... Este touré se ve una locura de carta. Yo creo que da más ilusión probar a un touré, ¿no? Hola, C-Citar. ¿Ese touré se hace? ¿Y prendiste tar de verdad? Sí, sí. Están saliendo muchos iconos. Sí, 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 sí. Yo sé. Eh, yo creo que hay que ir por touré, definitivamente, ¿no? ¿Quién? Vamos a ver si se hace. Vamos a probarlo. Muy bien, muchachos. Sobre interesante, ¿por qué? Por todos los seguidos que te regalan para que los puedas probar en Food Champions y demás. Bueno, no está mal. Tenemos todavía contenido de calidad acá, ojito, ¿ah? Ya nos tocó el primer héroe Titan. Trophy Titan. A ver. Por stats y precio, siento que vale la pena ese King. Se ve muy cheto. Creo que sí sienta a mi ravión. A ver, el precio de King está a 430 mil monedas. ¿Valdrá la pena? Vamos a ver en la review del próximo video. Es que hay gente sin vergüenza en este juego. En realidad, mira esto. De portada. De portada. En los 3 más 80 me salieron dos Heroes. Intenta abrir los que puedas. 3 más 80. Vale, perfecto. Muchas gracias, mi hermano. Oye, qué sinvergüenza. Que le salga un Philip Lama acá. Y es ser sinvergüenza. Mire, el sinvergüenza me invita para sacarme cara nada más. ¿En qué idioma está? Ojo, ese Fernando Torres de 94. Hermano, una carta bastante interesante y tiene 5 de pierna mala, ¿eh? Obviamente, ¿no? Perfecto. Al Chelsea le toca con el Madrid. Complicado. Pero ese Fofana roto a final puede mejorar todavía. Sigue en carrera. Ahora, el Madrid es complicado. Es un jugador, si no me equivoco. 84 más esto, ¿no? A ver. Ni me camina, pa. ¿Qué es? ¿Por qué? 84 me das. Mirá lo que mandé al grupo. Perfecto, Tecmas. Seguro a Tecmas le ha tocado una carta top. Y al sinvergüenza. Y el sinvergüenza no me ha invitado. A ver, vamos a ver Tecmas. Pobre de ti, ¿eh? Pobre de ti. A ver. ¿Qué es esto? 5 jugadores, 85 más. Este es el sobre que quiero abrir. A ver. Sí, le tocó. Le tocó Casillas. ¿Siguen los manos damage todavía acá? ¿Es en serio? Zielinski. ¿Kin o Cross Winter Wildcard? Yo iría más por un... Es que MCD, ¿Kin no? Cross, otra posición. ¿Kin? ¿Kin? Pero ya tiene 5 skills. Que se ve God, ¿no? Tengo más, me dijo. A ver. Ah, tienes otro de 5,85 más. Ea, por favor. Dos. Otro héroe, otro icono. Me encantaría que toque un icono de portada. Me encantaría. Vale, cancelo. Creo que atrás pueden venir los héroes, pero ya no hay iconos, ¿no? A ver. Neh, meh. Leí el pick de héroe. Suerte, mi hermano. Que se ha vuelto a repetir hoy, si no me equivoco, el player pick. Nah. O sea. No voy a decir nada, hermano. Simplemente te lo voy a escoger. Y pa' adentro. Enhorabuena, mi Dylan. Enhorabuena. Pa' qué sinvergüenza. Contenido de calidad. Mi hermano, pack de 5 jugadores. Y pack de 2 jugadores, 84 más. 7 jugadores, 84 más. Veamos. Veamos, mi hermano. Eh... Poco complicado acá, de todas maneras, ¿ah? Oye, César. Viste que ayer me salió de Siley Food Verde y CB. Eres un sinvergüenza. ¿Valdrá la pena cambiar a Keen por Fofan honorífico si tengo el nuevo Kante y a Vitinha de Box to Box? Vamos a ver. Déjame probar a ese Keen a ver si es mejor que un Fofana. A mí me encanta Fofana, su presencia física, body type, fuerza. Eh... Roba mucho balón también. Tiene buen pase, tiene buen ritmo porque es lengthy. Entonces, tengo que probar ese Keen. No te puedo dar una conclusión así rápida. Ne, menos. Todo de 84, me muero. Sobre de tienda. Obviamente, lo interesante de este sobre, hermano, como ya lo hemos visto, son las cartas de préstamo, ¿no? Son los iconos que te pueden salir. Si te sale algo de portada, enhorabuena, hermano. Si es un caminante, Godarmian, si no me equivoco. Me 87, esto no está mal, ¿eh? Vale, Tasis. Voy, voy, voy. Hola, César. Me ha tocado Lucio. Lucio en un megasobre. Está recontra bien, hermano. Mira, dos caminantes. No está mal, ¿ah? No está mal. Vamos a escoger acá los préstamos. No lo sé, ¿ah? Presiento que Berkham va a salir después, ¿ah? Presiento que va a salir de nuevo por acá. Oye, interesante acá para probar a toditos, ¿no? Uy, uy, uy. Obviamente, Zidane, ¿no? Hay que ver cómo va este Zidane de media 97, pero se ve rotísimo. Se ve muy roto. Vale la pena, Berkham. Yo creería que sí. Este Fernando Torres no es el chetado, ¿no? Vamos por Closet. Es el Baby. Vale. De locos, ¿ah? Ese Zidane 97, ¿te imaginas que te toquen un sobre...? Hermano, no, no, no. No puedo hacer esto, ¿ah? ¿Cuánto es este Del Piero? Yo sé que lo quieres probar. Pero es probar a Del Piero por 7 partidos o probar a Zidane por 14. ¿Qué hago acá? Zidane por 14, ¿no? A ver, Del Piero. Esta es la versión 88. Es más baja que el Prime. Está 50K. Mejor. Hermano, sí, 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 sí. Si quieres probar a Del Piero, te lo compras. Y está 50K, vale. Estoy viendo ahorita en Foodbin. Y, uy, ¿probar a Toré por 14 o probar también a Lucio por 7? Difícil decisión, ¿ah? Obviamente Toré está mucho más caro que un Lucio. Vamos por Lucio, sí. Para probar cartas, sobre todo. Sí, está bien. Muy bien. Muchas gracias, mi hermano. Adentro esto. Y, obviamente, primero combinamos este Zidane, ¿no? Plin, 14. Ey. Plin, 14. Ah, ya. Ahora sí. Muy bien, mi hermano. Vamos con este sobre de tienda. 2000 FIFA Points. Mucha suerte. Acá, si no me equivoco, también te dan préstamos interesantes. Y es probable que te toquen Titanes. No vi las probabilidades. ¡Vamos! Me hubieras dado el de mayor valoración, ¿no? Bueno, tenemos ya la animación para las miniaturas, ¿no? Muy bien. Fernando Torres. Obviamente, este es el más nefasto, ¿no? Soy un salado. Y acá tienes, no sé qué tanto me... ¿Qué es esto, pa? Vamos por casillas, ¿no? En esta no es utilizable. Bueno, casillas. Y un icono prime. Préstamo por 20 partidos. Vamos a ver qué hay detrás. Muy bien. Te aseguran 5 medias, 85 más, si no me equivoco, ¿no? Ahora, el sobre no es que esté tan, tan caro tampoco, ¿eh? Suerte, Vox Diego. Player pick de 84 más. A ver, ¿pero tenemos algo más? Yo creería que sí, ¿eh? Yo creería que sí. Mr. Flandos, muchísimas gracias por la suscripción. Un año, mi hermano. Un beso. Comando Beneficio. Disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios. Y tienes una revisión de plantillas por Insta. Muchísimas gracias, mi hermano. Pack de 20 jugadores, 84 más. Vamos a darle al primero. Mucha suerte, crack. No, pa. En serio. Eh, ok. Carlson. Vamos a ver qué hay detrás. Eh, vale. Tenemos medias. Pero no tenemos... No, no tenemos ningún titán, ¿no? Ok, mi hermano. Tenemos una mejora de 20 jugadores, 84 más. Más. Para ver si sale algo interesante. Por favor, EA. En ese sobre, tiene que tocar algo, ¿no? Dale, mi hermano. No le tengas miedo al éxito. Muchas gracias, Dieguito, por ese contenido de calidad. Vale. Icono. Vamos. No, 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 no. Sí, 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 sí. Bueno, y aún Casillas. No debe estar muy caro. Creería yo. Pero este sí se firma, ¿no? Este sí es muchísimo más bonito. Vamos. Sí. Este sí se firma, ¿no? Casillas. 120k está. ¿O cuánto está? Casillas. Oh. Ah, pero ese torre sale hasta en la sopa, hermano. Sale hasta en la sopa de ese torre de 86. ¿Por qué lo metieron? Bien chistosos, ¿no? Este va a salir como Nana Food Verde o como la Font Food Verde, ¿no? En sus respectivos eventos. Va a ser así de pesado ese torre. Ok. Dos españoles. Ojito. Muy bien. Sobretiende, entonces, acá. Branquijan. Muchísima suerte, hermano. Vamos a darle con monedas. Que no está mal. Pack prueba primavera. No. Mucha suerte, mi hermano. Si sale un Titan de portada, esto sería una locura también. Pero es que es difícil, ¿no? Ya nos han salido Titanes, Héroes e Íconos en este pack opening. ¿Esperé un poquito más? Sí. No lo voy a negar. Rubén Díaz. Vamos a ver. Un caminante. Lo que me gusta es que acá salen caminantes, ¿no? Vale, este Fernando Torres es el que quiero. La media 94, ¿no? La media 88, ¿no? ¿Abre el pick de héroes? Claro que sí, mi hermano. Si quieres, invítame. Cierto que hoy día también salieron. Este es el del Piero Chetado, ¿no? ¿Ya tienes a Zidane? Te voy a escoger a del Piero. ¿Está bien o vamos por Zidane? No, me dice Zidane. No hay forma que escoge a del Piero. Es que no se olviden que si te toca, si te tocan más de un ícono de préstamo, ¿o es combinarlos? Por eso que he escogido a Torres también ahí. Dios. Une a todos los Zidane. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a unir a todos. Vamos a fusionarlos. ¿Gafe One, King o Gattuso? Hermano, ¿estás seguro? Mira, ya tiene a Zidane por 21 partidos. ¿O vamos por el 100? No sé. Quizá quieras el 100. Dime tú, ¿eh? Me ha dicho justo une a todos los Zidane. Brankyham, coméntame. Tengo a Kanté. Perfecto. No, es fanboy de Zidane. Seguimos con Zidane. ¿Cuántos tokens van? Obviamente, acá togré. ¿Cómo token? Ya es 33, salieron en total, ¿no? Ya no hay más, mi hermano. Y otra vez, esto de acá se puede fusionar, ¿no? 14, 21. Hola, gente de YouTube. No vengan a ver el directo del Beneco One, ya que los jueves si no sale contenido, no prende en vez de compartir con su gente o recomendarles cosas prefieren aprender. Mentira. Es un Beneco muy desgraciado XD. Qué malo eres. Abrió su sobre de tienda de 120.000 monedas, es sinvergüenza. No le tuvo miedo al éxito, ¿eh? Es que acá es muy probable que te camine, claro está, pero... No es tan probable que te toque un héroe o un icono, ¿no? A ver, hermano, salta esto a ver qué salió detrás. Espero mi anterior donación salga en YouTube y esta también para decirle que es mentiri. El Beneco, si nos quiere, solo que haz y lo tratamos POQ, es algo irresponsable XD. Ey, ok, a la derecha hay algo interesante. Nel, ¿no? Ahora, es un sobre transferible, eso me gusta, ¿eh? Perfecto para despedir, pero vamos a calentar con esto, ¿no? Sobre esto. Perfecto. Los mejores packs que puedes abrir ahora para que te toquen los nuevos íconos y héroes, ¿no? Titans. Son los packs, el pack de 20 jugadores, 84 más. Es el mejor, si no me equivoco, que puedes abrir ahorita. Y hemos abierto, ¿cuántos? Cuatro, si no me equivoco. Ay, no quiero descartar caminantes. Muy bien, tuvimos suerte. Para mí tuvimos suerte. Desde que ya te toque una media 89 de acá, me gusta. Porque a veces en este 81 más ni caminan, mi hermano. A veces. ¿Para qué hablo? ¿Por qué hablo si soy gafe? Muy bien, 20, 84 más. Ahora sí. Vamos de frente a estos sobres y miedo al éxito. Y vamos con las conclusiones de este pack of winning tan interesante, ¿no? Que vamos a decir también si es que vale la pena el sobretienda. Que ya lo anuncié un poquito. ¿En serio me vas a dar esto nada más? Bueno, me imagino que medias de oro altas habrán atrás, ¿no? Sí, pero no, ¿eh? Para adentro de esto sí, pero no. Bueno, obviamente, si vas a abrir el sobre de tienda este de acá, yo te recomiendo que lo hagas con FIFA Points, hermano. Es la mejor opción, ¿no? De todas maneras. Vamos a ver qué sale atrás. Muy bien. Tranquilo que esto no es lo importante, ¿no? Bueno, un Müller. Lo bueno es que acá siempre caminan. Creo que sí te aseguran un 87 más, por eso caminan. Se citar tengo en el medio campo a Pedri Food Birthday, Gattuso Icono Food Birthday y Javi Alonso Icono Toti. ¿Estará bueno? Sí. Y llame Haiza y Wobi Food Birthday. ¿Alguna recomendación, mi chulo? Ferdinand. Vale, perfecto. ¿Alguna recomendación que ya podrías ir mejorando a ese Xavi, creo yo, ah? ¿Zidane o Sien? Sidane. Que la gente obviamente va a preferir a Sidane, ¿no? ¿Sien cuánto valdrá? Que no está mal, ¿no? Pero claro, escogen los mismos a cada rato. Soy nuevo en Twitch. ¿Qué es comando ID? Es signo de exclam... Obviamente, ¿no? Signo de exclamación ID. Ese es el comando ID. Muy bien, suerte mi hermano, Roberto Carlos, obviamente. Y acá, si es que no me equivoco, siempre sale Lucio y Toure, ¿no? Siempre salen esos dos. ¿Por quién voy? ¿Por Toure? César y sus amigos jugaron un juego, ganaba el que chupaba más cerveza o pilones. Pero César dijo que no le gusta la cerveza y directo paso a los pilones Diablillo, 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 Corazón Rojo. Voy a despedir este pack opening con este pack de 20 jugadores, 84 más. Mucha suerte, hermano. Espero que toque algo realmente top. Ea, por favor. No, porfa. Dame. Dame, porfa. Uno interesante. Un héroe, aunque sea. Por favor. Un Leomberg, ya. Para no sentirme mal. No, no me vas a dar nada, ¿no? Perfecto, muchachos. Hemos abierto un montón de packs. Los packs de tienda sobre todo valen la pena. Yo creo que sí valen la pena siempre y cuando te sobre el dinero y puedas comprar FIFA Points. No lo abras con monedas, pero lo interesante del pack de tienda es que te dan en préstamos iconos muy interesantes y héroes muy interesantes que en la vida vas a poder comprar con monedas en algunas ocasiones. Entonces, desde ese caso, si quieres probar las cartas más top del evento, está muy bien que abras el sobre de tienda de 70,000 monedas o 500 FIFA Points. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Se viene la review de King y vamos a probar un montón de los nuevos iconos Titans. Así que nos vemos, gente. Iconos y héroes. Adiós.